¡Suscríbete al canal! 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 Ravelo como centrocampista ofensivo por la parte chilena, como veis, buen jugador, ritmo, pase, regate, muy habilidoso. Cicinho, lateral derecho brasileño, ¿vale? Que puedes compenetrarlo, por ejemplo, a la opción de Mariano, lo puedes quitar si prefieres a Cicinho, aunque yo prefiero Mariano. Y Kolo Chiechak, ¿vale? Que es un central que, bueno, yo le llamo Kolo, que es como le llama todo el mundo. Y 77 de ritmo, 71 de defensa, 74 de físico, rápido, también tiene 60 y pico de pase, saca bien el balón. Buen jugador también, pero bueno, tenéis muchas opciones, yo os recomiendo que escojáis la que queráis vosotros. No, podéis hacer vuestra opción, ¿vale? Incluso la podéis compartir en los comentarios. Y como veis, un equipazo que tiene muchas opciones y muy buenas. Y 10 en compenetración, no nos hace falta ni siquiera poner ningún míster ahí, ¿no? Me esmeré para que tuviera la compenetración máxima, todo 9, y la verdad, la ha tenido. Bueno, pues eso, lo dicho. Equipazo que nos hace Kolo, vamos a probarlo. Ya veis que no son muy caros. Ahí podéis ver más o menos el precio que tiene el equipo. Y nada, Kolo, muchas gracias por haberme hecho este equipo. Vamos a probarlo a ver qué tal. Pues sí, gracias a ti por haberme invitado y un placer hacerte otro equipo cuando tú quieras. El defensa lo puede con él. Y nada, Kolo, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golazo! ¡Golazo!